La finca linarense Quinta San José ha sido la primera de España en molturar su aceituna y en sacar un aceite de oliva virgen extra de alta calidad. La Quinta San José está gestionada por pequeños agricultores, todos miembros de una misma familia, aunque muy emprendedora. Tanto es así que han buscado nuevas fórmulas innovadoras para hacer de su finca una empresa rentable apostando por la máxima calidad. O sea, en realidad nosotros somos pequeños productores, pequeños agricultores. Y en principio es mi madre la que lleva el olivar, ninguno de los tres hijos, por la pequeña capacidad que tiene, nos hemos podido dedicar al olivar. Y entonces, al morir mi padre y hacernos nosotros un poco cargo de la finca, en nombre de mi madre, pues la verdad es que veíamos que las cuentas no salían. Cuando empezaba a pagar jornales y empezaba a contar gastos, no salían las cuentas. Entonces teníamos que buscar algo nuevo, había que cambiar la mentalidad y había que encontrar algo que fuera totalmente distinto. Y apuesté por la calidad. Después de estar viendo cómo se trabajaba en el campo, mis primos son los que nos llevan la finca, y la verdad es que ellos lo hacen de maravilla, ellos trabajan muy bien el olivar, los cuidan bastante bien, pero no obteníamos rendimiento ninguno. O sea, la verdad es que al pequeño agricultor le cuesta bastante trabajo obtener rendimiento de su olivar. Hasta ahora nadie podría imaginar que la cosecha de aceituna pudiera empezarse en el mes de septiembre, y menos aún que en pocas horas de recoger el fruto, éste estaría amolturado y convertido en un aceite de oliva virgen extra de calidad extrema. Una de las hijas de la dueña de esta finca, Maricet Bruque, reconoce que ha sido un largo año de lucha hasta conseguir localizar a quienes han creído en su trabajo y dedicación al olivar. Finalmente ha sido el pueblo japonés de Iyoki, quienes han comprado este aceite de altísima calidad, molturado por una almazara de vejíjar. Yo sé que hay mucha gente que cuando vea que en septiembre estamos cogiendo la aceituna dirá que estamos locos, mi propia familia lo dice, ¿no? Pero bueno, ha sido un año largo, donde en este año he estado intentando localizar a la gente que creía en la calidad, porque yo estaba convencida que solamente obteniendo un aceite de mucha calidad podíamos conseguir el rendimiento que se merece nuestro olivar, que no es otro, porque tenemos un producto muy bueno y solamente tenemos que concienciarnos de que también podemos tener una calidad muy buena. Durante este año he intentado localizar a la gente que estaba comprometida con la calidad, las almazaras que estaban comprometidas con la calidad, empresas de calidad y, por supuesto, el cliente final que creyera en nuestra calidad. Porque si nosotros tenemos un buen aceite, una buena aceituna, una buena finca, pero después no tenemos un cliente, no hemos conseguido nada. Entonces, a lo largo de este año me he puesto en contacto con japoneses, con americanos y con alemanes. Ellos están bastante interesados, de hecho, hay americanos que están esperando que salga la muestra de nuestro aceite, hay otro japonés que está esperando también que salga la muestra y este pueblo de Yoki fueron los que creyeron en nosotros, mandaron a varios japoneses y a una representante de Japón para que vieran la finca. Estuvieron analizándola, también contrataron una empresa de asesoramiento y hicimos el contrato con ellos. Entonces, nosotros vendemos la aceituna solamente. Como somos agricultores, vendemos solo la aceituna. Ellos la han llevado a la almazara de vejijas, donde también están muy comprometidos con la calidad y donde le van a hacer el aceite que ellos quieren. O sea, la empresa de asesoramiento que ellos han contratado son los que nos han dicho el momento ideal para obtener el aceite que queremos que sea el mejor del mundo, como dicen los japoneses. Hasta llegar a este punto óptimo de la aceituna, la delegación de japoneses ha realizado multitud de muestras. Han estado haciendo muestras de aceituna durante dos meses y cuando ellos han considerado que era el momento idóneo ha habido que cogerla. Pero además nos lo dijeron de un día para otro. Mañana hay que cogerla. Nosotros, yo cuando me lo dijeron, no me lo podía ni creer. Era increíble para mí que en el mes de septiembre nos pusiéramos a coger la aceituna. De hecho, mis primos, que son los que llevaban el campo, decían que era imposible, que era una locura, que la aceituna no iba a caer, que era imposible. Y sin embargo están muy contentos porque la aceituna está cayendo bastante mejor que cuando se cogía en diciembre. Y es que el proceso ha sido largo desde que ambas ciudades contactaron para el desarrollo del proyecto que conecta el pueblo japonés de Yoki y Linares con Jaén y la cultura del aceite de oliva como hilo conductor. Bueno, pues eso es bastante largo. En principio de este primavera, esa ciudad que se puso en contacto conmigo y para desarrollar un proyecto que quería hacer. Ellos se han plantado olivos, bueno, ellos principalmente quieren desarrollar, hacer desarrollo con los olivos. Y entonces ellos se han plantado varios olivos para mirar en qué variedad puede cultivar, ¿no? Y mientras tanto, y quieren vender aceite, para tener empleo también, para llevar a cabo la actividad, ¿no? Y con lo cual se ha puesto en contacto conmigo y para que yo buscase en una finca que tenga ganas de participar en el proyecto y también en la almazara que también tenga misma onda, ¿no? Que tenga misma onda, ¿no? Y entonces, claro, que yo conozco a Anuncia, que es investigadora muy famosa del mundo del aceite y claro que empezamos a hablar y el tema y ella empezó a buscar y tal y hemos encontrado ellos y a otro, la almazara. La almazara que participa en este reto con la finca de Linares es Oleícolas San Francisco. Está ubicada en Bejíjar y ha apostado por este tipo de proyectos que, aunque arriesgados, ofrecen una nueva forma de comercializar nuestro producto más demandado en todo el mundo. Hemos querido este año adelantarnos casi un poquito. El tiempo lo ha hecho así y hemos considerado que la aceituna ya estaba en su momento y efectivamente la primera aceituna procede de Linares, de la finca de los hermanos Bruque Varela y en Oleícolas San Francisco estamos elaborando posiblemente uno de los primeros aceites que se estén elaborando este año. Cuando pensamos en calidad tenemos que olvidar ciertos parámetros, tenemos que ir a buscar el fruto en el momento adecuado, no es capricho empezar esta semana, no es capricho, esto no es una carrera para ver quién empieza, hay que estar cuidando el fruto, que lo estamos cuidando desde que terminamos la campaña anterior y esto es un proceso donde los profesionales van estudiando, van controlando la fruta, como es la aceituna, día a día y cuando su momento es el correcto y es el idóneo es cuando hay que cogerla. Por supuesto contamos con rendimientos inferiores que si dejásemos la aceituna madurar unos meses más, pero ya no podríamos tener la calidad en sabor y en aroma de lo que vamos buscando, es un aceite de altísima calidad. Para la recolección de la aceituna y pensando siempre en conseguir la mejor calidad del aceite, han utilizado medios que cuidan extremadamente al fruto. Bueno, ellos ya tienen medios más modernos y ellos están utilizando medios de recogida más modernos que también hacen menos daño al olivar y hacen menos daño a la aceituna porque lo que sí que nos han dicho la empresa está de asesoramiento que lo golpea la aceituna la usida muy rápido. Entonces lo que quieren es que la aceituna llegue intacta a la almazara para que no pierda ni olores, ni sabores y que mantenga todas sus cualidades intactas. Para sacar este excepcional oro líquido, la almazara también ha realizado un proceso especial basado en el cuidado del fruto. Pues con esta aceituna se está teniendo un tratamiento muy especial, se está transportando inmediatamente de ser recolectada en la finca, se está transportando a la almazara en pequeñas cantidades para evitar mucho recalentamiento, evitar roces y que el transporte sea adecuado. Se está haciendo, como digo, en pequeñas cantidades y una vez que llega aquí la aceituna es procesada de forma inmediata. Entra en el proceso de elaboración totalmente, inmediatamente en cuanto llega para que el tiempo entre la recogida y la obtención del zumo sea lo menor posible y salga un cargo como el que estamos teniendo con una pinta fantástica. El contrato firmado entre ambas ciudades es de al menos tres años, aunque la delegación japonesa ha insistido en que la relación comercial con la Quinta San José de Linares será larga en el tiempo. En principio, hemos vivido ya en principio tres años, o sea, es fijo, o sea, el proyecto va a ser muy, muy largo. Y es que este aceite ha resultado ser de una calidad excepcional, comprobada incluso a pie de olivar. De hecho, anoche ya, o sea, la primera amorturación ya salió, el aceite, y esta mañana en el campo la hemos desayunado con la gente que está con nosotros trabajando. ¿No tenéis intención de comercializar con vuestro... Sí, sí, tiene que ser estupendo, porque tiene que ser estupendo, porque ya hemos sacado ayer y salió fenomenal. y muy fuerte, claro, en principio de la campaña, pero a la vez tiene un dulzor, o sea, que va a tener mucha aroma y muy complejo un aceite. Un aceite que viajará hasta Japón, aunque no todo, porque una parte se queda en Linares para ser comercializado como producto gourmet con el nombre de Quinta San José. Bueno, pues evidentemente el nombre de la finca. Ese aceite se llamará Quinta San José y ya lo tenemos registrado y estamos esperando que salga ya, lo vamos a envasar ya y va a ser el primero de España a la par que el de los japoneses. Bueno, va a ser poquita cantidad y por las expectativas que hay creo que se venderá muy rápido. Creemos que estará vendido nada más a salir porque ya hay gente que nos lo está pidiendo. Pero bueno, si la experiencia es positiva seguramente este año también hay muy poquita cosecha, tampoco podemos pensar en más, pero si la experiencia es buena pues el año que viene a lo mejor hacemos un poquito más. Queremos ir despacio pero sobre todo que nos distinga la calidad. De este modo Linares suena en el mundo con nombre propio desde una finca de olivar la Quinta San José que ha sabido encontrar la fórmula para hacer de su pequeña explotación un negocio con productos de máxima calidad. distinto, ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad?